Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Le damos la bienvenida al público que nos honra con escucharnos como cada semana en este podcast que desarrolla Patrimonio Cultural con el oval de Articultura y Comunicación Social del Honorable Ayuntamiento. En este día vamos a saludar con mucho gusto a nuestro compañero y amigo Ignacio González Villalobos. Te damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, ingeniero. No, pues al contrario, gracias a ti. Hoy vamos a tocar un tema que para algunos resulta algo controversial. Vamos a hablar de lo que es el arte taurino. Vamos a hablar de toros, vamos a hablar de tauromaquia, que mucho se comenta. Principalmente entre las personas adultas, que es donde existe la afición. Pero queremos ahorita hacer algunas observaciones de lo que sucede con esta fiesta tan tradicional en el mundo y en muchos países en especial. Cuando hablamos de toros, tauromaquia, pues, y luego nos remontamos a España, a Francia, a Portugal. Y aquí en México, en América, vamos. Hay también afición, lo que es Sudamérica, Centroamérica y México principalmente. Entonces, empecemos a hablar cuando decimos tauromaquia. ¿A qué nos estamos refiriendo, Nacho? Bien, ingeniero, amigos. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad que se nos brinda. Mira, hablar de la tauromaquia es un tema muy apasionante, muy bonito. Y muchos piensan que es un tema de la época medieval. Pero, sin embargo, la tauromaquia, que es el arte de la Lidia del Toro, viene desde la prehistoria y hay pinturas rupestres donde cazaban al Urus para su alimentación. ¿Qué es el Urus? El Urus es el ancestro del Toro de Lidia. Todavía en algunas regiones de España, con el límite de Francia y Portugal, de la Península Ibérica, todavía existen algunos especímenes, ya a menor cantidad, pero todavía llegan a existir, de estos animales. Y primero lo hacían como cacería. Y cabe mencionar que nada más era el Toro de Lidia, sino otras especies. Después, se empezó a lidiar al Toro como prueba de valentía. Empezaban a hacer juegos con el Toro, aparte de cazarlo, que a brincarlo y hacer algunos quites, algunos cites, que actualmente ya conocemos. Y fue como se fue transformando la tauromaquia. Como tal, también, en los coliseos romanos, se utilizaba mucho la lucha del hombre contra la bestia. De hecho, la figura actual de la Plaza de Toros, de ahí depende del Coliseo Romano, donde empezaron a hacer los cosos para estos enfrentamientos. Cabe mencionar que también metían leones contra toros y otra infinidad de animales para retar, pero principalmente utilizaban, en algunas ocasiones, el Toro de Lidia. De ahí del Coliseo Romano, se transforma a España y en Barcelona, en el 1128, para la boda de Alfonso VII de Castilla, es donde se registra la primer corrida de toros formal. Y ahí, en España, en Barcelona. Sí. Entonces, yo creí que era, ya te remontaste a muchos siglos de antigüedad que inician en combates en el Coliseo Romano, donde era un poquito más primitivo. Vamos, este, todavía no era un arte, era más bien una especie de sentir, no sé, otro tipo de emociones al hacer ese enfrentamiento. Ya cuando se cambió a España, ya viene con más arte, pues, dejar de hacer algún espectáculo, viene a presentarse un arte. A la parte más nutritiva. Sí, de hecho, ingeniero, le repito, desde cuando cazaban a Lurus, en las pinturas rupestres que hay en varios países, ahí está el legado ya, aparte de cazarlo, cómo se divertían, o cómo no tanto se divertían, cómo hacían pruebas de valor y de valía para ser el líder de la agrupación, del clan, cómo luchaban, y era una prueba, el que dominaba el toro era el que dominaba el clan y era el líder de la manada, de la agrupación. Entonces, desde ahí venía, ya en la etapa del Coliseo Romano, fue un poquito más lucha de hombre, cuerpo a cuerpo, pero cuando llega ya viene a la península ibérica, y aquí hay que resaltar un dato. Ahorita usted mencionaba tres países principales, que es donde trae más el arraigo, que es Francia, España y Portugal, pero en Francia y en España era la lidia a pie, en Portugal nace y es la madre del rejoneo, que es una etapa, es una de las actividades que en lo personal más me gusta, más me apasiona, que es la lidia del toro a caballo, pero ahí un momento más adelante vamos a hablar cómo se maneja y cómo se lleva la lidia, y es con el caballo lidiarlo, lidiarlo. Mientras en España y Francia era la lidia a pie, haciendo los quites, los cites, es llamar al toro a lo largo, en redondo, en corto, y un detalle muy importante, hay que quitarnos los mitos de la tauromaquia, hay muchas personas que dicen que a los toros se les ponen, no sé, infinidad de cosas para que lidien solos. El toro de lidia, desde que nacen los becerritos, y me ha tocado estar en ganaderías bravas, desde muy pequeño, en el momento de nacer, su primer instinto es arremeter, que es arremeter, atacar, defenderse, pelear. Sí. Y ahí en las tientas donde se calan, de hecho, por ejemplo, una tienta, nada más se calan las vaquillas, son las únicas que se les mete el capote o la muleta, y nada más ciertos pases para ver qué juego van a dar, mientras a los becerros se les prueben el caballo en el arte de vara. Pero ya un poquito más adelante hablaremos de los puntos específicos de la lidia y sus partes que son muy importantes y tienen mucho que ver con el arte y con ese despertar, esa lucha, esa pasión de esa comunión toro-torero y con el público, porque la fiesta brava también es transmisión. Es una transmisión de emociones de que estás apaciguado y te levanta, te eleva el espíritu y te arranca ese ole con todo el alma, con todo el corazón por ver esa faena tan apasionada y esa prueba de valía. Sí, tú ya mencionaste que en Portugal principalmente empezó lo que le llaman el rejoneo. Bueno, pues rejoneo nos parece que es el tipo de instrumento que utiliza una persona a caballo con una especie de estacas de bastones que utilizan para lidiar al toro. Ahí le va, ingeniero. Eso se llaman rejones, ¿no? Amigos, la suerte del rejoneo igual se divide en tres tercios, igual que la suerte es a pie, pero en el rejoneo utilizas el caballo como engaño. ¿Qué es el engaño? El engaño en la lidia a pie es la muleta, que es la franela roja, vamos, para el público que no está muy conectado con la tauromaquia, o el capote, que es el generalmente rosa y es más amplio y sirve para hacer los afarolados, que se utiliza en el primer tercio. Y en el rejoneo, encélas al toro, principalmente con el anca del caballo, con la clín, o lo puedes ir toreando al estribo. Aquí hay unas diferencias muy importantes, y aprovecho ahorita el punto. En el toro de rejoneo, sí está levemente despuntado para no dañar al caballo. Y con eso no quiero decir que no haya muertes de algún caballo, porque si llega el toro, no le pierdes las armas al toro, pero es nada más darle un poquito más de respeto al caballo, un poquito más de oportunidad de defenderse. Torear al estribo, a veces que lo llevan a centímetros del estribo, o de la clín del caballo. Se utiliza, efectivamente, hay una suerte muy antigua, pues de las primeras que hay de, y no nada más del rejoneo, sino también de la tauromaquia, cuando los enchiqueran, sobre todo en España, que es la suerte de varas. En España, como los campos eran muy amplios, y en Francia, entonces se utilizaban unas varas, unas garrochas, y con ellas los hitaban y jalaban al toro. Cuando la fiesta brava llega a México, por las condiciones del terreno de México y América, donde está la fiesta brava, pues esta vara se sustituyó por las sogas y las reatas. Las sogas son las hechas de chavinda, la reata es la hecha de cuero, pero es un cuero muy flexible, son pequeñas tiras, y se hicieron las sogas. ¿Por qué? Porque ya aquí era con lo que se podía manejar, no tanto con la vara. Después se utilizan las banderillas, ya sean largas o cortas, para las distintas etapas del rejoneo, y se mata con un rejón de muerte, que es también una pequeña puya, y se le clava, pero toda la lidia debe de desarrollarse a caballo. Ya a excepción, ya cuando se pasa el tiempo de la lidia, y si el toro no ha rendido por alguna circunstancia, entonces sí se puede bajar el rejoneador a matarlo con... A pie. A pie, con el estoque, pero lo principal debe de ser con el... con la rosa, que así se le llama el rejón de muerte. Y aquí hay un detalle, ingeniero, aquí entra una de las suertes también, que son paralelas a la tauromaquia, que entran los forjados, los forcados, perdón. ¿Qué son los forcados? Un grupo de chavos, si entran ya en el último tercio de la lidia, en el tercer tercio, ya previo a que había el rejón de muerte, son ocho elementos, el primero lo cita, y ya sus compañeros del toro generalmente lo dejan en los medios. ¿Qué son los medios de la plaza? A media plaza lo dejan al toro colocado, lo llaman a cierta distancia, y sus compañeros van a ayudarlo a detenerlo. Van a cuerpo limpio a detenerlo. El primero se le empitona, textual, literal, para detenerlo, y los otros compañeros, el segundo y el tercero, le hacen fuerza al primero del centro, y los otros lo apoyan al costado, para detener al toro totalmente. Ya que lo tienen totalmente detenido, hay otro que le llaman rabillero. El rabillero, ¿qué hace? Se llena las manos de arena, para agarrar un poquito más fijeza, y se le cuelga la cuerda del toro, y lo cita, ¿para qué? Para hacer un remolino en la plaza, y con eso se termina la suerte de las pegas de los forcados. Sí, en este caso, no hablamos de que llegue a la muerte el toro. Es un espectáculo como se puede presentar, bueno, se presenta en Europa, y principalmente en Francia, donde ya tienen prohibido hacer la muerte del animal, ¿verdad? Y además, vamos a un punto muy importante, ingeniero, mucha gente piensa que al hablar de las crueles de toros, es citar a la muerte del toro. En lo particular, a mí ya me tocó un toro, que me cayó muchísimo la boca, y precisamente fue en el linceo charro de aquí de Tepa, en una cruela de 30 de abril. Del momento que se presenta el toro, lo veo a un toro, un toro, perdón, que venía visco de cornamenta, ¿qué es visco de cornamenta? Es una cornamenta muy dispareja, y en apariencia, pues no era muy vistosa, estaban los límites del peso, pero el toro empezó a desarrollar la lidia, vimos cómo arremetió en los burladeros, vimos que tenía bravura y nobleza, que se puede combinar, y de hecho hay varias poesías donde hablan la paráfrasis de la vida del hombre con la vida del toro bravo, que tenemos que ser bravo en el momento que se requiere ser bravo, pero también templados y calmados, y el toro bravo así debe ser, cuando tú lo llamas, con la muleta, con el capote, en cualquiera de las suertes que sea, que acuda con bravura y con buen instinto, y no con mansedumbre, que sepas tú por dónde apuntarle el toro, y que vaya al engaño, que vaya donde lo estás llamando, son circunstancias y condiciones muy importantes en el toro bravo, y que tenga fijeza, fijeza es que siempre vaya pegado, y al momento que tú le dices, que el torero decide, aquí corto la faena, a este trazo de la lidia, ahí se queda el toro como hipnotizado, ¿por qué? Porque el toro fue obediente, pero le remetió con bravura, y hay un detalle muy importante, el toro llega a desarrollar sentido, y eso es desde becerros, por eso un toro bravo, ¿a qué se le llama un toro con sentido? Cuando el toro desarrolla sentido, es cuando sabe que ya no va al engaño, sabe que va al mono, que va al caballo, y ya va con las intenciones de dañar directo, o sea, va a ocasionar muerte, y ese es un toro que no te lo va a perdonar, dentro de los múltiples festejos taurinos que están, están también las famosas encerronas, por ejemplo, lo de Pamplona, se da en San Miguel de Allende, y en Tlaxcala, donde los toros corren por las calles, y a llegar a una plaza de toros, esas son las pamplonadas, las famosas que también se le llama San Miguel Hada, o aquí en Tlaxcala también se llegan a desarrollar, y aquí hay un detalle, los toreros generalmente no les gusta verlas, porque ven el juego que da su toro, y hay un alto riesgo, de que el toro, por un, se les llama corredores a los que se ponen con los toros, y, toquen mal al toro, y hagan que el toro sepa, que no va al engaño, que va sobre el mono, y puede ocasionar un percance muy fuerte a... Entonces, es riesgoso porque pueden tomar sentido los toros. Exactamente, eso es lo que el toro toma sentido, igual, en la lidia normal, el torero, el toro le comió el terreno, ¿qué es que le come el terreno? Que el torero se equivocó, se distrajo poquito, y el, el toro ya sintió el cuerpo del torero, o del subalterno, el subalterno son los que le ayudan, y el toro ya la siguiente va, va sobre el mono, ese es desarrollar sentido, y un toro así es muy... Peligroso. Muy peligroso. Vamos a decir que es un animal que salió, pues que salió listo, vamos a decir en esos términos, pero realmente, para la fiesta, es muy riesgoso, porque, cuando, el torero, sale con la muleta, o con la capa, pues no se va a dejar ir al engaño, no se va a dejar ir a la franela, sino que se va a ir al mono, ¿verdad? Exactamente, ya ocurrió hace aproximadamente, yo creo que dos o tres años antes de la pandemia, que en España, una corrida fue suspendida, porque estaban tres toreros, y los tres toreros salieron lesionados, el primer torero salió lesionado, por el primer toro, lo mata el segundo, en suerte el segundo torero, y en el segundo toro, creo que fue, o el tercer toro, fue el que les dio baja a los otros dos toreros, y el toro murió en, en corrales, ahora, el punto principal de la fiesta brava, amigos, y era algo muy importante que les iba a decir, no es que el toro muera, sino es ver la bravura, y que el toro salga indultado, ¿cuál es la máxima gloria? La máxima gloria para toro, y para torero y ganadero, no son orejas, ni rabo, ni una puerta grande para el torero, es que el toro salga indultado, ¿qué es que el toro salga indultado? Que la concurrencia de la plaza, le pida al juez, el indulto del toro, cuando se indulta el toro, se regresa a los corrales, se cura, se le sacan los arpones, y se sana al 100%, y ahí tenemos muy buenos toros, que han servido de sementales, pero se les mide, la fijeza, desde el momento que el toro pisa la arena, ya se le esté evaluando, es como una matemática, donde estás viendo, para dónde voltea, para dónde no voltea, qué hace, qué no hace, cuando se topan los primeros capotes, ¿cuál reacción tiene? Si llega y se estampa en el burladero, o si va de largo, si se queda fijo. Sí, oye, entonces podemos decir que, que un toro, no por ser bravo, quiere decir que sea bueno, ¿qué más cualidades debe tener un toro? Presencia, precisamente, y aquí voy a hablar un poquito, una cosa es la presencia, la estampa vamos, la estampa, sí, la bravura, ¿qué más cosas debe tener? Nobleza, tú dijiste. nobleza, y la nobleza es de cuando lo, lo puedes dejar al toro en los medios, inclusive cuando el torero va a brindar la faena y todo, y el toro se quede estático, esperando el llamamiento, o sea, si no me llamas, si no me buscas la, la guerra, estoy apaciguado, pero al momento que tú me llamas a pelear, me voy a pelear, y aquí son detalles muy, muy importantes, vamos a hablar de la estampa, el, hay toros, novillos, y un detalle, el toro español, es un toro, con una morfología más grande que el toro mexicano, y que el toro de. Cuando hablamos de los miura, eso, nos referimos a, a España o a Portugal, los miura, es una ganadería, la más reconocida en España, pero hay otra, de más bravura, inclusive que han ocasionado más muertes de, de toro en Pamplona, en las calles, pero, el detalle es que el toro español, es un toro más largo de caja, caja es tórax, un poquito más alto, y va a un promedio de 100 a 150 kilos más, el toro de lidia mexicano, debe de estar, entre 475, y 505 kilos, para que se pueda desplazar con agilidad, y pueden generar una muy buena. ¿Es más riesgoso, lidiar un, un toro español, que un toro mexicano? No, ingeniero, todos tienen su, su complejidad, obviamente el toro español, es más alto, pero todo depende, del fuelle que trae el toro, de la línea, de sangre que trae, y como le reitero, o sea, el toro español, al ser más grande, hay que ver qué tipo de cornamentas, hay toros, chaparos, pero vienen con una cornamenta veleta, veleta es, las asas hacia arriba, hay otros que son corniapretados, que son la cornamenta muy al centro, y apretadas, paletos, hay una infinidad de tipos de cornamentas, que son peligrosos, y a la distinta manera de lidiar, se te complica en la lidia, por ejemplo, un buen toro de lidia, tiene que remeter bien, cuando se le llama en redondo, que es en redondo, cuando el torero va con la muleta, y lo va lidiando a un costado, pero en redondo, hacer exactamente círculos, citar a lo largo, separa el torero una parte del ruedo, lo cita, y pases largos, con la muleta, un detalle muy importante, muchos le echan malo, a la suerte de varas, la suerte de varas, tiene una trascendencia, tan grande, que en las tientas, a los machos, es lo único que se les hace, a los becerros, van al caballo nada más, no se las toca con la muleta, ¿por qué? porque con la vara, el toro no suda, entonces es para descongestionarlo, y el toro cuando está en el ruedo, siempre está luchando, entonces genera adrenalina, y el toro no siente el dolor, ¿por qué? porque anda calientito, y está peleando, y está defendiendo su terreno. cuando dices tú, suerte de varas, nos referimos a, la parte del tercio, de las banderillas, no, tercio de las banderillas, es un tercio complementador, es el segundo tercio, es el segundo tercio, el primer tercio, es la suerte de varas, que es donde se utiliza, el capote, donde tiene más lucimiento, a veces para algunos aficionados, porque es el capote, el que es generalmente rosa con blanco, hay afarolados, zapopinas, hay mucho, muchas maneras de llamar al toro, y de hacer los quites, ¿qué es hacer un quite? cuando dos toreros, y le llaman al toro, y cómo se lo quitan, y hacen galleos, hacen una buena prueba de valentía, entonces cuando el toro llega al caballo, como arremete, y se descongestiona, y se ve la bravura, y cuánto fuelle tiene. Oye, cuando la suerte, bueno, ya me dijiste que es otro tercio, el tercio de banderillas, cuando, con banderillas largas, o banderillas cortas, sufre mucho el toro, esas generalmente van al morrillo del toro, sufre mucho un toro cuando, o para qué se hace esa suerte, para qué está destinada. La suerte de banderillas, es nada más un apoyo, un poquito más destacar el, ahora sí como dicen, las nuevas generaciones, el foie del toro, es levemente lo que lleva el garapullo, muestra esta Inge, que amigos, que es lo primero que curan los veterinarios, es lo primero que les dan, cuando un toro sale indultado, es lo primero que se les dan, aquí nada más hay un detalle, siempre y cuando no sean banderillas negras, las banderillas negras, es un castigo, y es una vergüenza para el ganadero, y más, cuando le ponen a tu toro, en una plaza de primera categoría, ahorita tenemos que hablar, la plaza más formal de México, ya lleva algunos años, es la Nuevo Progreso, ¿por qué es tan formal esta plaza? porque hay mucha gente conocedora de toros, la plaza de México, sí tiene su peso muy importante, y es una plaza de primera, pero la que tiene más seriedad, al reglamento y todo eso, es la Nuevo Progreso, la México lo dejó de perder, porque tiene mucho turista, mucha gente, que va por conocer de toros, y no sabe todo el reglamento, y plazas exigentes del reglamento, la Nuevo Progreso, hay otras plazas, que tienen mucho fuelle por fiesta, por ejemplo San Marcos, o la de Autlán de la Grana, donde hay gente, que sabe mucho del toro, pero también hay mucha tomadera, entonces la gente va, en otro sentido, y no se le da tanta formalidad, y tanta rigidez, al arte del torear, aquí en Tepa, íbamos a tener una plaza de toros, pero por la cantidad de aficionados, que había, nada más estaba para, que hubiera habido una corrida, y de hecho en muchas plazas, por ejemplo, la Nuevo Progreso, son una temporada de novilladas, los novillos son toros, de menor edad que los toros, ya formales, poquito menor de peso, y ahora sí que es cuando, los toreros están formando, pues van con los novillos, y luego ya van con los toros, y son dos temporadas nada más, son aproximadamente, seis corridas de novilladas, y seis de, de corridas formales, entonces el resto del año, las plazas, la plaza Nuevo Progreso, se renta para algún, otro tipo de, de espectáculo, y lo mismo llegó a pasar, con la plaza de Tepa, ahora que hay un punto, muy importante ingeniero, también hay otro tipo, de actividades, relacionadas con la tauromaquia, que van, por ejemplo, las charlotadas, que decían los espectáculos, cómico taurinos, los cenaditos toreros, que sueltan, becerritas, bravas, chaparritas, o sea, hay mucha parte, los empajados, yo allá de niño, me tocó verlo, irlos a ver a Linzo Charro, y son maneras de, de entretenimiento, pero son con animales, que ya no dieron el estándar, de bravura, para la ganadería, se van a otro tipo, de espectáculos, tú ahorita, que hablaste de, de novillos, pues, eh, todas las, todas las personas, todos los hombres, o mujeres, que se dedican, a hacer esta clase de suertes, esta clase de arte, no empiezan con toros, empiezan con novillos, y luego, viene, una época, o viene un día, en que toman la alternativa, explícanos que es, tomar la alternativa, de hecho, ingeniero, se inicia con becerras, yo de hecho, me he metido con becerritas, ya, ya les tengo su medida, hasta que, tamaño de animales, le meto, pero ya van creciendo, vas creciendo en, en fuerza, y en técnica, porque se ocupa técnica, y que valor, para meterse con el toro, y saber manejar, un ética pote, y, empiezan con novilladas, sin picadores, y luego, con banderillas, hasta que llega el momento, que dices, tú sabes qué, ya me voy a titular, y es donde toman la alternativa, y se confirma, nada más en dos plazas, en el mundo, la alternativa, una es las ventas de Madrid, que es la catedral mundial del toreo, y otra es la México, o sea, nadie, ningún toreo, puede tomar, la alternativa, en la plaza, no, progreso, se puede tomar, en cualquier plaza de toros, pero confirmar, nada más en dos, que es la, las ventas de Madrid, y la, y la plaza México, son en las que se confirma, la alternativa, ahí sí, tienes que llegar, aunque ya tengas años de torero, pero si no has toreado, en las ventas, o en la México, ahí, se regresa, esa ceremonia, te la vuelven a hacer, tu ceremonia, oye, yo, el tiempo, se nos agota, el tema, es muy extenso, ¿cuánta gente, se dedica, a esta, a la tauromaquia, o al negocio, o, a este gusto, ¿cuánto ganado hay en México? Ingeniero, aquí vamos, y quiero ser un poquito preciso, y es un punto muy importante, muy medular, en México, se derivan, un aproximado de 10 mil empleos, casi, 10 mil empleos, relacionados, con la fiesta de, Brava, desde la crianza, desde la crianza, aquí hay un detalle muy importante, el toro bravo, vive en un ecosistema, muy especial, muy diferente, el toro de engorde, lo digo como ganadero, nace el becerrito, y en, cuando lo puedes destetar, lo metes a un corral, y vive bajo un estrés, por más limpio que tengas el corral, vive, el toro de engorda, el toro de engorda, 5 por 6, tu corral, con otros compañeros, y, cuando pueden, van y le limpian el corral, y siempre estás comiendo, comiendo, a llegar el día de tu, de tu muerte, que nunca, llega, al año, o sea, rápido, lo engordas, y se va al rastro, un toro de engorda, un toro de lidia, perdón, si se va como novillo, se va a los 3 años, a los 4, perdón, a los 4 años, y el toro de lidia, ya como toro, se va casi hasta los 5, que él le da, entonces, es más longeva, la vida de, de los toros, de lidia, y además, ingeniero, gracias a eso, subsisten varios ecosistemas, porque donde metes al toro de lidia, no entra ningún otro, entran algunas personas, los caporales, los veterinarios, y van a su zona, llevan menos medicamentos, llevan muchísimo, más cuidados, y menos medicamentos, me refiero, a medicamentos químicos, porque, lo llevas con una naturalidad, su desarrollo del toro, su desenvolvimiento, y todo, es una, es una liturgia, cuidar, y criar ganado, ganado bravo, porque tienes que tener, varios corrales, para su tecnificación, y su manejo, y gente muy, muy especializada, porque también se menciona, que el toro de lidia, debe estar muy ejercitado, porque no les dan, no nos tienen juntos, el agua, y la comida, ¿verdad? ¿Cómo es eso? No, mire ingeniero, se tienen aguajes limpios, en otras zonas, se les ponen los minerales, porque todo el tiempo, se les tiene con minerales, en otras zonas, se les tiene su, su forraje, obviamente, por lo mismo, porque es un toro, para ejercitarse, es un toro deportista, que hay un dato, ingeniero, en el México, en el 2015, hubo, 504 festejos, de los cuales, se le dieron, 773 novillos, y, 1952 toros, con un aproximado, de 30 toros, indultados, 30 indultados, 30 indultados, y le digo, es el máximo logro, obviamente, hay toros, que están muy buenos, pero se ocupa, la comunión, toro, torero, en la faena, y, y, logran, hacer esa transmisión, con el, con la gente, que está en la plaza, y le elevan, y se siente, esa pasión, esa, esa fuerza, de hombre y bestia, en una misma comunión, vaya, entonces, a diferencia, de que, de lo que mucha gente cree, o muchos creíamos, de que, la vida de un toro de engorda, pues no es, no es tan estresante, como, digo, de un toro de lidia, como la, como la manutención, del toro de engorda, es, o sea, es una vida más, más ecológica, vamos, si, no, es una vida, netamente ecológica, ahora sí, que los kilos, de un toro de lidia, que a su carne, también es consumible, es totalmente natural, en cambio, la de un toro de engorda, y lo digo, como experiencia, de, de creador de ganado, genera mucho estrés, porque, está en un confinamiento, está en un corral, y aparte, cuando los cambios de corral, que van al rastro, el toro siente la, siente la muerte, y no te encuentra, la salida, y el toro de lidia, se muere peleando, o sea, se muere luchando, él no sabe, que se va a morir, está por ser el mejor, y es la vida diaria, inclusive hay poesía, que te habla, la paráfrasis del toro, y el hombre, y es la vida diaria, del hombre, que en ocasiones, ingeniero, tenemos que actuar, con circunstancias, muy bravos, en otras más calmado, y saber, en qué momento actuar, entonces, una semejanza, muy padre, ahora otro detalle, ingeniero, la tauromaquia, está metida, muchas de las artes, plásticas, hay pintura, hay escultura, hay poesía, hay música, y está muy ligada, a la tradición mexicana, inclusive, en la región de los altos, y a la charrería, está muy, muy ligada, es algo que tenemos, muy en nuestro pueblo, muy en nuestra sangre, tenemos aquí en Cañadas, una de las plazas, la plaza más antigua, de América, como Miguel Hidalgo, y Costilla, eran creadores, de ganado de Lidia, ya siendo el cura, ahí en Guanajuato, ya creaba ganados de Lidia, estamos hablando, de que, después de que llegó, la primer corrida de toros, en México, que fue en 1522, al año de que Hernán Cortés, llegó, para festejar su primer año, en Tlaxcala, improvisaron un corral, con maderos y todo, e hicieron la primer corrida, y después, llegaron con más, con más ganado, llegan a los asentamientos, a la región de Tlaxcala, y aquí hubo un detalle, a la par de traer ganado bravo, también llegó ganado de engorda, y los naturales, porque la frase indios, está maldicha, porque no somos indios, somos de América, pero los naturales, no podían montar, a caballo, no podían manejar ganado, entonces, Sebastián de Aparicio, logra, el primer permiso, para que los naturales, pudieran montar, a caballo, y empezaran a tener manejo, del ganado, de ahí para adelante, pues creció, llegan a la región, de Tlaxcala, y después se mueven, a la región de Apan, en Hidalgo, pero por otra parte, con el crecimiento, de la nueva Galicia, llegan por el lado, del puerto de San Blas, en Nayarit, y por el puerto de Manzanillo, Colima, a la nueva Galicia, la nueva Galicia, la zona de Guadalajara, aquí en la región de Los Altos, fue muy importante, porque aquí se creaba el ganado, y se mandaba como carne, a las regiones mineras, que no eran pocas productivas, de pasto, entonces aquí se mandaba, a Zacatecas, a San Luis Potosí, a toda esa zona, que producían las minas, y aquí, por eso se hicieron, zonas tan fuertemente ganaderas, y con ese arraigo, al mundo del toro, y también, el, en el 8 de diciembre, en la fiesta de San Juan de los Lagos, había una gran festividad, había mucho argüende, con la guerra de independencia, se suspende esta festividad, por orden del virrey, todavía no consumada, la independencia, y, por miedo, a que hubiera otro conato, de independencia, porque estuvo en, en miras, que en San Juan de los Lagos, fuera el grito de independencia, traían, dentro de sus posibilidades, del grito de independencia, era San Juan de los Lagos, el 8 de diciembre, la diócesis, del León, y la de Guadalajara, deciden separar la fiesta, de, la Virgen de San Juan, entonces, dejan a la diócesis, arquidiócesis de Guadalajara, el 8 de, de diciembre, y, a la de León, a toda la zona del Bajío, les prohíben, que bajaran el día 8, y les ponen, el día 2 de febrero, el día de la Candelaria, ya consumada, la independencia, pues la gente, tenía ganas, del Larguendito, del Mitotito, y Aguascalientes, aprovechó la oportunidad, y dijo, aquí estoy, de hecho, van 190, creo que son 190, 191 años, de la Feria Nacional, de San Marcos, y tomaron, la fecha de San Marcos, en Aguascalientes, porque a ellos, no les afectaba, tenían a San Marcos, pero Aguascalientes, su fiesta religiosa, es el 15 de agosto, la Virgen de la Asunción, entonces, tomaron, la fiesta de San Marcos, y toda, la festividad que había, de toros, gallos, carreras de caballos, se jaló a, a San Marcos, a San Marcos, bien, oye Nacho, yo pienso que el tema, da para muchísimo más, vamos a dejar pendiente, lo que es, para irnos, prácticamente, o más, ser más nacionalistas, y hablar de los toros, de la tauromaquia, y de toreros, ya en Tepatitlán, tú ya nos diste, un aspecto general, de cómo nació la tauromaquia, de dónde viene, qué países se desarrollan, nos hablaste de muchísimas cosas, pero, para otro programa, dejamos lo de Tepatitlán, ganadería de Tepatitlán, toreros, ojalá, podamos hablar de, pues de, de carnicerito, Tepatitlán, se ilustre, el liceo Gómez, el charro, el liceo, de por ahí, de Mezcala, el liceo, el charro, el charro torero, el charro torero, y le adelanto un poquito, ingeniero, perdón que le he interrumpido, estamos iniciando, un trabajo de campo, con el título, la bravura de Tepatitlán, ¿a qué nos vamos a pasar, a rescatar, toda la información, de cómo llega el toro, a la región de los altos, pero sobre todo a Tepatitlán, con sus ganaderías, que ahorita tenemos, chinampas, tenemos la concepción, tenemos lo de don, don Aurelio Franco, la ganadería que tienen los Lozano, entonces, vamos a, estamos iniciando ese pequeño trabajo, que esperemos pronto, ojalá, sí, ojalá haya algo, cuando hablas de los Franco, pues hablamos de varias familias, que se dividieron, cada quien sacó su lazo de charrería, y ganadería brava, y ganadería brava, sí, hay de todo, de todos los altos, bueno, con esto, te damos las gracias, Nacho, por haber participado, con nosotros, y de esta manera, quiero agradecer, a mis compañeros, Adrián Ortega, Chuy Flores, y a Esencial Estudios, de Emanuel, como también, agradecer, a Arte y Cultura, y a Comunicación Social, del Honorable Ayuntamiento, muchísimas gracias, a todo el auditorio, muchísimas gracias, este proyecto, es realizado, por Patrimonio Cultural, en coordinación, con Arte y Cultura, además, de Comunicación Social, y a la Comunicación Social.